Avance capítulo 2350, miércoles 20 de abril, Carmen revela a Quintero sus planes contra Uriarte mientras Raúl y Corali se acercan. Quintero consigue mediar ante el juez por Cristina para intentar que salga airosa de la acusación de cómplice de Marcos. Tendrá que parecer vulnerable ante Neira, y hacerle creer que Salaberría la engañó. La abogada reprocha a Quintero su forma de proceder, pero es consciente de que puede ser su única oportunidad, y además, empieza a pensar que, ciertamente, Marcos abusó de su confianza y la utilizó. Más tarde, Quintero se reúne de nuevo con Carmen, sin avances en su investigación sobre Fausto. La mujer está desesperada y el abogado lo percibe, haciéndole confesar que ha contratado a un matón para asustar a Uriarte. En paralelo, Justo también propicia un encuentro entre Fran y la madre de Candela, pero lo que la mujer tiene que decirle es sorprendente. Al mismo tiempo, la brecha entre Quintero y sus antiguas compañeras de piso se hace más grande, pero Manolita se apiada de ellas, y las ofrece instalarse en su casa. Entre tanto, Fran no pierde la esperanza con Coral, y se ofrece a ejercer de padre con el niño que espera. Su amor por ella es tan fuerte que está dispuesto a intentarlo todas las veces que sean necesarias, pero Coral le hace poner los pies en el suelo, Raúl es el padre del bebé que espera, y ella solo vivirá para ser feliz a su hijo. Después, Raúl cancela un plan muy importante para Julieta por tener que acudir al ginecólogo con Coral. La joven comienza a plantearse si realmente merece la pena ilusionarse con él. Además, mientras Manolita sufre el rechazo de Catalina, Sonia intenta demostrar que el novedoso ordenador Cupido 3000 es un timo, pero Medina confía plenamente en el aparato. Gracias. 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 Gracias.